Modelación e impresión 3D, diseño interactivo, creación de videojuegos, simuladores, medios digitales y la creación de interfaces son algunos de los componentes formativos en interacción digital, uno de los programas con los que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se adapta a las nuevas dinámicas de las economías artísticas, creativas y culturales que juegan un papel importante en el desarrollo comercial e industrial, en las artes, la publicidad y la educación. Desde Interacción Digital se abordan distintas propuestas de las prácticas artísticas contemporáneas, combinando equilibradamente asignaturas de la teoría del arte, fundamentación técnica y tecnológica con talleres de proyectos que relacionan varios medios de producción creativa desde las artes plásticas tradicionales hasta los nuevos medios digitales. Por eso invitamos a todos los interesados e interesadas a inscribirse en el programa de Interacción Digital y con ello explorar las habilidades digitales para la creación de los nuevos mundos. Los interesados en ingresar a los programas pueden realizar su inscripción hasta el viernes 11 de junio de 2021 a través de la página web www.devoraharango.edu.co o pueden recibir asesoría personalizada en la línea de WhatsApp 305 96 86 48.